Hola mi gente, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Bueno mi gente, hoy les traigo un video porque últimamente hay muchas personas descargando en este momento el bot Entonces, ¿qué pasa? Que ellos instalan el bot, siguen los pasos, cargan todo Chévere, no hay problema Pero ¿qué pasa? Que les sale un mensaje de error, de bloqueo, de lo que sea que se los voy a poner por aquí en pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando les aparezca ese mensaje? Ustedes saben que cuando ustedes están en el cuadrito de las aplicaciones, ¿verdad? O sea, aparece un cuadrito, un circulito y una flechita, por lo menos en Xiaomi No sé, en los demás teléfonos Usted le da al cuadrito y le aparecen todas las aplicaciones hacia abiertas ¿Qué hace usted? Usted le va dando para un lado, para un lado, para un lado, para un lado para que se vayan cerrando Luego usted agarra, se mete en ajustes del teléfono, ¿verdad? Busca la opción de aplicaciones o administrador de aplicaciones Se mete allí, coloca la palabra botering o coloca la palabra in driver Cualquiera de las dos y le van a aparecer dos iconitos, ¿cierto? Esos dos iconitos serían el in driver original y sería el del Bob Recomendación, yo In driver original Borrar datos o memoria caché El Bob Borrar datos o memoria caché Borrar todo, ¿ok? Una vez que ustedes borren todo Vuelven la otra vez al Bob Colocan todos los datos Se devuelven a la aplicación original de in driver Abren su aplicación Piden el código Se salen rápido Se meten en la otra Y listo, mi gente Es así de fácil Así de sencillo, ¿me entienden? O sea, eso no tiene nada del otro mundo Yo ahorita les voy a hacer un video, ¿verdad? De dónde se van a meter en el teléfono Qué es lo que tienen que borrar Y ya Se soluciona ese problema y ya no les vuelve a aparecer Este mensaje de acá No vuelve a aparecer Y así se soluciona ese problema, ¿ok? Así que bueno, mi gente Nos vemos en el próximo video Suscríbete al canal Comparte el video Chao, chao Bueno, mi gente Cuando a ustedes les aparece este error en el Bob ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Como no les permite hacer absolutamente nada Ustedes solamente se salen En el cuadrito que están viendo aquí abajito Se salieron, ¿cierto? ¡Tum! Ya, se salieron por un ejemplo Entonces, ¿qué pasa? Aquí les quedan a ustedes las aplicaciones abiertas En su efecto tengo la del grabador de pantalla Y en su efecto aquí tengo el Bob Así que hacen ustedes Se salen del Bob Y se salen de la aplicación Lean Driver ¿Cierto? Ya en este caso, bueno Vamos a salir de todas las demás también Excepto del grabador de pantalla Porque es el que estamos utilizando en este momento ¿Qué hago ahora? Ahora yo me voy aquí donde dice Ajustes ¿Cierto? Nos vamos a ir a donde dice Aplicaciones ¿Cierto? Nos vamos a donde dice Administrar aplicaciones La segunda opción ¡Listo! Una vez que estemos aquí Colocamos la palabra InDriver Y aparecen las dos ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes le dan aquí Y le dan a donde dice Limpiar datos Borrar todos los datos Listo Aceptar Se borró todos los datos de ahí Nos devolvemos Nos vamos al Bob Y le damos a donde dice Limpiar datos Borrar todos los datos Aceptar Listo Así es fácil Entonces ¿Qué hacemos ahora? Nos salimos de aquí Y nos vamos ahora A nuestra aplicación original InDriver ¿Cierto? Continuar Permitir Listo Colocamos nuestro número 305 232 9500 ¿Qué hacemos? Le damos a siguiente Y con la misma nos salimos Ya está ¿Para qué? Para que el código no lo coja En este caso Nos pide Mensaje o WhatsApp Seleccionamos WhatsApp Y nos salimos Nos vamos a nuestro Bob ¿Cierto? Aceptar términos Nos salimos de aquí Permitir 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 A todos Dele que sí señores ¿Ok? Permitir todo el tiempo Listo Y Hemos entrado al Bob Sin ningún tipo de problema Y vean que ya no se presenta El problema del fallo Que teníamos anteriormente ¿Cierto? Entonces básicamente Mi gente Ya no aparece el mensaje Ya podemos trabajar Sin ningún problema Eso sí Les toca Bueno en el caso mío no Pero Hagan la configuración Se devuelven a su servicio Le dan a donde dice Auto Y listo Así de fácil Así de fácil Se resuelve el problema Así de fácil se resuelve el problema